Cuando yo me esté muriendo Cuando yo me esté muriendo Que no me lleven corona Y me saquen del veloño Y me saquen del veloño A toda la gente llorona Cuando yo me esté muriendo Cuando yo me esté muriendo Que no me lleven corona Y me saquen del veloño Y me saquen del veloño A toda la gente llorona Ay, yo no quiero flores ni corona, quiero una cumbia bien sabrosona Ay, yo no quiero flores de muerto, porque se aumentan mi sufrimiento Que yo no quiero las patas frías, pongan mi perma bien derretida Y que me pongan ventilación, porque yo sufro su vocación Cuando yo me esté muriendo, cuando yo me esté muriendo Que no me lleven corona, libreza que en el velorio, libreza que en el velorio A toda la gente llorona, cuando yo me esté muriendo Que no me lleven corona, libreza que en el velorio, libreza que en el velorio A toda la gente llorona, ay, yo no quiero flores ni corona, quiero una cumbia bien sabrosona Ay, yo no quiero flores de muerto, porque se aumentan mi sufrimiento Que yo no quiero las patas frías, pongan mi perma bien derretida Y que me pongan ventilación, porque yo sufro su vocación Que yo no quiero las patas frías, pongan mi perma bien derretida Y que me pongan ventilación, porque yo sufro su vocación